¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona, más allá de sus confesionalidades, más allá de sus sistemas de evidencias, esta inteligencia debidamente desarrollada abre muchas posibilidades a nuestros hijos. Para educar a un ser humano es básico desarrollar todas sus dimensiones, las que vemos, las tangibles, las que podemos tocar, su cuerpo por ejemplo, su agilidad, su elasticidad, su forma de ingerir, su forma de relacionarse con otros cuerpos, pero también esas dimensiones que no vemos, pero que están en la persona. Sus valores, sus ideales, sus emociones, sus creencias, todo eso también es educable. Entonces una educación integral o entera educación tiene que ver con desarrollar todas esas capacidades. Nuestros hijos, ¿qué tienen? Capacidades y limitaciones. Tienen capacidades, tienen posibilidades, pero para poder desarrollarlas necesitan formación, educación, repetición. De lo que se trata es que crezcan integralmente. Entonces, a mí me ha interesado especialmente lo que denominamos la dimensión espiritual. Pero ¿cómo hablar de lo intangible? ¿Cómo decir que una persona ha crecido espiritualmente? ¿Cómo poder verdaderamente contrastar que una persona tiene más profundidad en la mirada, más apertura, que es capaz de interrogarse por el sentido de la vida, por enfrentarse a las cuestiones fundamentales de la vida sin temor? También se puede crecer espiritualmente, como se puede crecer lingüísticamente, matemáticamente, emocionalmente, socialmente. Para calificar el concepto, primero quiero prestar atención en la palabra inteligencia, que hoy ya conjugamos en plural, tiene como modelo el modelo de Howard Garner ampliado de las denominadas inteligencias múltiples. Bueno, ¿y esto qué significa? Significa que nosotros partimos de la idea que en un niño hay diversas inteligencias que le facultan para distintas operaciones. Hay niños con la inteligencia lógico-matemática muy despierta. Y en el aula lo observamos. Captan rápidamente la tabla del 7, el teorema de Pitágoras. Aprenden rápidamente el lenguaje lógico-matemático. Fantástico. Fantástico. Si sigue trabajando esa inteligencia, puede ser un ingeniero, un físico, un matemático. Y necesitamos físicos, matemáticos e ingenieros en la sociedad. Sin embargo hay otros, que esa modalidad de inteligencia está verdaderamente limitada. Pero tienen gran capacidad para la música. Una gran capacidad para captar el alma de la música. Y reproducir las notas sin leer la partitura. Debidamente trabajada podemos tener un Mozart, un Schubert, un Albiñoni, Bach. Figuras con una inteligencia musical extraordinaria en la historia de la humanidad. Nuestros hijos tienen tipos de inteligencia distinta. Algunas más desarrolladas que otros. ¿Cuál es la función de una comunidad educativa? Acoger el talento y desarrollarlo. Hospedarlo y desarrollarlo. Acogerlo a todos. Hay niños con más y menos capacidades. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es una palabra que utilizamos muy frecuentemente. Pero que raramente pensamos lo que significa fondo. Bueno, hay al menos cuatro significados muy interesantes de la palabra inteligencia. Luego me centraré en espiritual. Pero primero, aclara terminológica de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Inteligencia es esa capacidad humana que nos faculta en primer lugar para resolver problemas. Y en la vida hay problemas. Es imposible vivir sin problemas. Problemas económicos, sociales, afectivos, familiares, climatológicos. Todo tipo de problemas. Problemas de salud, problemas de conducta, problemas de dinero. Problemas. Una persona inteligente es una persona que es capaz de identificar los problemas y de buscar soluciones a los mismos. Aunque sean provisionales. Una cosa es un problema matemático. Otra cosa es un problema familiar. Es que este cuñado no se quiere sentar en la misa de Navidad porque está esa cuñada. Esto es un problema familiar. Que no se resuelve con un algoritmo, ni con una integral, ni con una derivada. Se resuelve con la inteligencia social. Y siempre hay en la familia alguien que llama. Hombre, a ver, si podemos entendernos y sentarnos en una mesa como una familia. Al menos un día al año tenemos un problema familiar. Una persona inteligente es una persona que aborda los problemas y que trata de buscar soluciones. Por eso es tan importante Navidad. Inteligencia es esa facultad que nos permite resolver problemas. Segundo, la inteligencia es esa facultad humana que nos permite adaptarnos a entornos nuevos, a contextos nuevos y difíciles. La persona inteligente se adapta a entornos distintos. Eso es básico para la supervivencia. ¿Alguien ha pensado por qué la especie humana ha sobrevivido? No tenemos la piel, ni las uñas, ni la fortaleza de otros animales mucho más gruesos y mucho más fuertes. Y sin embargo estamos aquí. No será por la epidermis, ni por la velocidad, ni porque volamos, sino por esto, por la inteligencia. Podemos vivir en el polo norte, podemos vivir en el polo sur, en el desierto, incluso en el espacio exterior. En una nave espacial. Porque creamos artefactos de adaptación. Luego, educar a nuestros niños es potenciar su inteligencia para que puedan adaptarse a entornos muy distintos. El estudiante que sólo sabe hacer mecánicamente una función, cuando esa función ya la desarrolla un autómata o un robot, no puede hacer nada. Porque lo único que puede hacer es esa función. Sin embargo, el que tiene inteligencia se adapta en el nuevo entorno y puede aportar talento en ese entorno. Segunda definición. ¿Qué es inteligencia? Capacidad de leer dentro de las cosas. Esta es la palabra más vinculada a la etimología del latín. Intus leye. Leer dentro. Pero, fijaros, una persona inteligente no se queda con la etiqueta, con la fachada, con la superficie, con lo que le dicen que es una cosa. Quiere indagar. No se fía de la fachada, quiere ir a fondo. Por lo tanto, lee dentro. Eso lo observamos en muchas personas. Hay personas que leen un eslogan publicitario, se lo tragan y compran. Hay personas que se preguntan, ¿eso es verdad? Si me compro este móvil, voy a ser feliz. Se lo preguntan, indagan y llegan a la conclusión, no, no seré feliz. Me están engañando. No se cree lo que aparentemente es evidente. Cuestiona, interroga, pregunta. Los niños pequeños preguntan mucho. Tanto que a veces parecen impertinentes. Y tanto que los adultos no sabemos qué responder. ¿De qué murió el abuelo? Pues mira, murió de una enfermedad que es dramática, que se llama Alzheimer. No se acaba aquí la pregunta del niño. El niño pregunta, ¿y por qué tenemos que morir? Ah, caray. Esto ya es otra cuestión. Porque está hecho así. Nacemos, crecemos, algunos se reproducen y todos morimos. ¿Y por qué está hecho así? No podría estar hecho de otra manera. La capacidad interrogativa del niño es infinita. Lo que pasa es que nuestra capacidad de responder es limitada. Y al final decimos, no lo sé. ¿Y dónde ha ido? Pues unos dicen al cielo, otros que se ha descompuesto, otros que se reencarnará. Yo te digo lo que yo creo. Algunos creen la resurrección de la carne, pero saber saber no lo sabe nadie. El niño tiene una enorme capacidad interrogativa. Primero deber como padres. No tenemos que censurarla. Tenemos que ayudarla a desarrollar más. Porque eso es un indicio de inteligencia. Pero, por otro lado, también asumir que no tenemos respuestas concluyentes. No lo sé, hijo. Estoy tan perdido como tú en el ancho cosmos. Tan perdido como tú. Pero me tienes a tu lado. No estás desamparado. Hay una última idea de entender inteligencia. Que es la capacidad de desarrollar buenas elecciones. Inter-eligere es otra raíz etimológica. Inter es ese prefijo latín que significa entre. Intercultural, interreligioso, intergeneracional. Evoca siempre entre. Entre A o B. La persona inteligente, antes de decidir, piensa. Eso lo queremos para nuestros hijos. Tendrán que hacer tantas elecciones. Pero ellos tendrán que elaborar tantas decisiones. Y no estaremos a su lado. Una persona inteligente, antes de decidir A o B o C, piensa, reflexiona, anticipa consecuencias. Esto es muy valioso. Hay decisiones que marcan la vida de una persona. Su trayectoria. Porque uno tiene que decidir qué estudios van a desarrollar. Y para acertar es fundamental conocerse. ¿Cuántos fracasan? Lo observo yo en la universidad. Usted eligió sin conocer a fondo sus capacidades. Y ha fracasado esteritosamente. Ha perdido tiempo, dinero y autoestima. Ahora tiene que empezar otra vez. Cuando amamos a alguien, lo que no queremos es que fracase. Pero muchas veces solo podemos acompañarle en el fracaso. Y en ocasiones se encontrarán en disyuntivas, donde tendrán que elegir y nosotros no estaremos a su lado. Me subo a este coche, 5 de la madrugada, conducido por una persona que va muy bebida. Tomo esta sustancia que se llama éxtasis que me ofrecen a la salida de una discoteca. Tengo relaciones sexuales y responsables con una persona. Nosotros no estaremos ahí. Estaremos en casa intentando dormir. Ahí estaremos. Ambos, ¿no? Ha llegado, ha subido la puerta, de momento no. Y no punda el pánico. Pero donde tendrá que tomar decisión esa persona es en esa encrucicada donde no estaremos. Si es una persona inteligente, pensará antes de tomar una decisión. En si es prudente o no, si es temeraria o no, qué efectos tendrá para su salud, qué efectos negativos puede tener. Hasta aquí inteligencia. Lo digo porque generalmente asociamos inteligencia, edudición, memoria, a una persona con mucha cultura. No, no, hay personas que tienen estas cuatro facultades que acabo de decir, estas cuatro capacidades y sin embargo tienen muy poca memoria o no estuvieron nunca en la universidad. Pero tienen una capacidad de tomar decisiones adecuadamente, leer dentro, tienen la capacidad de resolver problemas y además se adaptan en entornos muy distintos. Pero yo quiero sobregar la inteligencia espiritual.